En un comunicado a la opinión pública, autoridades de la transnacional española telefónica Movistar expresaron su pesar por los hechos violentos ocurridos en varios puntos de venta de la compañía en la ciudad de Guatemala el pasado 10 de noviembre de este año, que cubrió la vida de cuatro colaboradores. Movistar Guatemala sufrió cinco ataques el mismo día y al mismo tiempo en puntos de la capital de ese país. Una mujer y tres hombres fueron asesinados, otros dos salieron heridos. Las víctimas ofrecían en las calles ofertas de líneas y celulares. La empresa también ha sido víctima de extorsiones por grupos del crimen organizado que exigen dinero bajo amenazas. Piden como inicial 13 mil dólares por seguridad y mil dólares a la semana por cada uno de los 20 vehículos de la flota de Movistar que opera en zonas rojas de la ciudad de Guatemala a cambio que cesen los ataques. José María Álvarez Payet, presidente mundial de Telefónica, estuvo en Guatemala para dirigir los planes de contingencia a raíz de los ataques y anunció que la compañía incrementó la seguridad. Desde que tuvimos conocimiento de estos violentos ataques, estamos trabajando para preservar la seguridad de nuestros colaboradores y restablecer el normal funcionamiento de las instalaciones. En el comunicado también Movistar agradece a los guatemaltecos por sus mensajes de apoyo y solidaridad. Instaron a las autoridades de Guatemala a que continúen dentro del marco de la legalidad para dar con los responsables de esos actos de violencia. Telefónica garantizó tranquilidad a la familia de los afectados y reiteró que seguirá operando en el país con la frente en alto. Yo también se los quiero dar con los質 mismos. Este es el control de los aspectos de unanimidad a las autoridades de la Blog Adsense. ss